Buena música, buena fuente, así que señores y señores, vámonos con la música, el estilo diferente. Vamos a darle sabor a favor con este tema que no me escuchaste, algo que nos dices, con el século de hermanos. Oye, vamos a bailar de Chacón. Venga que sonó, oye como me gusta, el famoso Serapí, Chichero García, bien, a mi cubana. Toda mi gente en el sonido parratero, oye que sonó, viernes 17 de enero de 2020, aquí en San Pedro. Y mira los interactivos, yo voy a, sonidos rolymins. Oye que sonó, vamos a bailar de San Pedro. Oye que sonó, venga, que sonó, venga, que sonó, venga. Este es el estreno del pecado. Bien. Oye la chicharón. Oye la presencia. La muerte se unirá. Vamos a bailar, boludo. Bien. Organización. Y la ganada. Y la ganada. Y la ganada. Vamos a bailar de Chacón. Venga que sonó. Ya. Bien. Sabra. Toda mi gente de agua blanca, toda mi gente de cristal latino, como dice, vámonos con música. Venga, que sabor. Toda mi gente del sonido malvado, mi compadre Lorenzo, ahí se abre mi compadre Bonchito, Oscar El Chico Enocada, y la chica Jessy, es duerme en recos. ¡Vamos allá! No quiero pelear, no puedo vivir sin ti, no puedo dejar de amarte, yo siempre quería ser de ti, es que tú eres el divino. Próximo 2 de diciembre, con mi gente de agua blanca, con el sonido sobró su cuerpo. Venga, que sabor. No se falta tu presencia, tan malvado. ¡Vamos allá! Venga tu ausencia. Toda mi gente de San Miguel Armaia, el famoso Chava. ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Venga, que sabor! Próximo 18 de enero. Sonido sobró, en el congreso de el azar. ¡Lucho! Divide sus papeles y fríos. ¡Venamos a Bumbas! ¡Ese perro gringo, mago, chupi! ¡Venamos a Huichón! Toda mi gente de San Miguel Guadalajara, toda la banda de Chispa. ¡Venga, que sabor! ¡Vamos a darle sabor a queja perro! ¡Hinchado, torcidas! ¡Rica, tu vientre! ¡Bienvenidos a la tecranomanía! ¡Hoy estamos en San Pedro, tal que se va! ¡Mi compadre, el coñeco! ¡Toda la familia y vos! ¡Cumbia! ¡Eso es Barrio Valorio! ¡Rumpo! ¡Rumpo a su cuarto aniversario! ¡Ese don Erka Chexoni! ¡Esa cabra! ¡Sabrezo! ¡Oye! ¡Vamos allá! ¡Echón la melodía! ¡Cómo me gusta esta melodía! ¡Oye! ¡Pero quiero tomarte mejor! ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Echón la melodía! ¡Echón la melodía! ¡Pero sé que quería ser de ti! ¡Vamos allá! ¡Venga, venga! ¡No voy a sentir en su licencia! ¡Nada la senhala! Hace falta tu presencia, para que te exulta 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 Hace falta tu presencia, para que te exulta